¡Ajajaja! Hoy es un gran día porque es tu de años Vamos a ver cuantos regalos tienen preparados pa ti ¡Álvaro! ¡Muy buenos días Pepe! ¡Que hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Álvaro! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¡Álvaro! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que el cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Todos con las palmas! ¡Feliz! ¡Gracias!